Amelín Sufrió un pelín Salvados por la flauta No le dan su sueldo al señor que les hizo el favor Y él rapta a todos los niños con un cruel plan Tanta injusticia en una historia Bromeo con Julieta igual El prólogo y avisa de que acaba mal Su gran amor, el destino Y algún desliz les arrancó Por siempre su final feliz A veces, las protas no tienen la gloria ¿Por qué no intentarían cambiar su historia? Ser buena es buena opción, pero así lo adornas Sabes que a veces tocará romper normas Si ves que en tu vida no hay justicia Si un pelín traviesa un toque de malicia Pues si tú toleras lo que te desquicia No cambiará Aunque habrá quien quiera derrumbar tu empeño Quensa que da igual que seas muy pequeño Porque si no vas a defender tu sueño Puede que te creas que ya está todo bien Y no lo está Y si no lo está Actúa y lo estará Con un simple rumor Se genera temor Desata un tifón Un sencillo aleteo Con un trampolín Salta el más chiquitín Con una flor sola Se empieza un jardín Sale el sol Cuando lo marca un tic tac Tu opresión Se abre Cuando oyes un clac Si te frena tu historia Escápate ya Reescríbetela O te asfixiará Y habrá quien quiera derrumbar tu empeño Pero que más da que seas muy pequeño Si no vas jamás a defender tu sueño No ocurrirá Si ves que en tu vida no hay justicia Si un pelín traviesa un toque de malicia Pues si tú toleras lo que te desquicia Aún puede que te creas Que ya está todo bien Y no lo está Y si no lo está Actúa y lo estará Tan solo tú misma Que cambien las tonas Para reescribir tu historia de mil formas Sabes que a veces tocará romper normas